Un elemento monetario en la región están generando muchas controversias. La realidad es que no es una tecnología que uno aplica y viene a solucionar todos los problemas del país y de la región, sino que tienen unas miradas un poco más diversas, al menos en el texto tratamos de hacer una mirada un poco más crítica de qué significan para la región. Una criptodivisa está lejos de ser una moneda de circulación y de aceptación general, sino más bien hoy por hoy es un proyecto especulativo. Es un activo que se usa para especular, para ganar o perder dinero dependiendo cómo sube o baja el precio de la moneda. En ese sentido, creo que empezar a poner paño frío sobre esta tecnología y empezar a mirarla con una perspectiva un poco más crítica y empezar a entender cuál es el proyecto de fondo que está detrás de las criptodivisas, nos ayuda a entender un poco cómo insertar a la región en este nuevo mercado que hay y en estas nuevas formas de producir a partir de tecnologías que en algunos casos son muy cuestionables. La investigación trata un poco de ir en esa dirección y de echar un poco de luz sobre qué significa en un programa monetario una criptodivisa y cuáles son las posibilidades que tiene en el capitalismo digital.